Muy bien, de nuevo estamos aquí, pues bueno, grabando estos vídeos y ocupándonos de los indios norteamericanos, las tribus, los indios en genérico se llama indios, pero nosotros sabemos que no todas las tribus eran descendientes de Bere, ¿verdad? O sea, básicamente los más conocidos que son los Sioux, Seouk, los Cherokee, los Cheyennes y alguna otra, Urroquian, si no recuerdo, pero bueno, los más conocidos que cualquiera ha visto en alguna película, en algún reportaje, en alguna novela. Sioux, Cherokee, Cheyennes, nombres actuales. Pues lo que les voy a transmitir y a transmitir, a releer, porque esto, en mis tiempos de búsqueda, yo les estoy hablando que yo cuando conocí los 10 mandamientos de los indios norteamericanos, pues hará como 20 años o más, posiblemente sobre los 20 años. Yo conocí los 10 mandamientos, que se llaman, de los indios norteamericanos, y ahora los voy a compartir con ustedes, muy tranquilamente, para que ustedes los escuchen, los reflexionen, y si su corazón lo siente y su alma les anima, los vivan, porque todas estas enseñanzas sagradas no son para acumular información. Eso es de paz, la mucha información es de paz. Un hombre libre, con 4, con 5, con 6 normas, reglas, leyes, de convivencia y de cómo manejarse por el mundo, no necesita más, no necesita ir a ninguna universidad, le llenen la cabeza de mentiras, de falsedades. Fíjense ustedes qué sabiduría tan grandiosa la que nos han legado los indios norteamericanos. Los 10 mandamientos dicen así, el primero, la tierra es nuestra madre, cuida de ella. ¿Se dan cuenta qué bonito? Eso es lo primero. ¿Dónde vivimos? En la tierra. ¿Quién es la tierra? La tierra es un ser vivo, es nuestra madre, porque de ahí salió nuestro cuerpo, ¿recuerdan? Entonces, si nuestro cuerpo sale de ahí, es nuestra madre. Y ella nos alimenta, nos ofrece todos los alimentos, todos los alimentos que necesitamos para que nuestra vida sea agradable y nuestro viaje armonioso y feliz. Así que tenemos que cuidarla. ¿Cómo se cuida? Pues se cuida no tirando suciedad, lo primero, no ensuciando. Alguien que quiere y que ama algo, no lo ensucia, lo cuida. No lo mancha, no lo maltrata, cortando árboles, haciendo casas donde no se debe, haciendo carreteras donde ya no se puede llegar ni se debe llegar. Bueno, muchos detalles, cada uno lo entenderá como lo esté viviendo en su lugar de residencia. Pero básicamente nos entendemos, ¿verdad? ¿Cómo se cuida la tierra? Segundo mandamiento. Honra todas tus relaciones. Honra. Qué palabra, ¿verdad? Qué poco se lleva esto, esto de la honra. Antes se decía que la mujer tenía que ser, no solo tenía que ser honrada, sino que debería parecerlo, ¿no? Es decir, que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino que debe parecerlo. Hoy día hay alguna mujer que se la pueda denominar honrada. Claro, porque honrada no es que no te robe dinero, o no te robe dinero. Pero eso es lamentablemente a donde se ha llevado la etimología, el significado de la palabra, que eso ya es lo más bajo que hay, ¿no? Ser honrado es, evidentemente, es mucho más elevado. Ser honrado, pues, es eso que está dentro de cada uno de nosotros. Es la honra de ser digno de no engañar a nadie, de comportarse, pues, lo que uno es. Ya hemos dicho, es que solo con ver esta imagen, pues, ya este hombre, claro, la honra es que es tan evidente que este hombre es honrado, que jamás va a engañar a nadie, ni se va a reír de nadie, ni va a hacer una broma a nadie. Entonces, ser honrado es muy profundo, así que no vamos a profundizar, a seguir. Pero, bueno, honra a todas tus relaciones, quiere decir, pues, eso, que no engañes, que no hagas bromas, lo que siempre decimos, que no te rías de nadie, que no lo mires, pues, no sé cómo decirle, que no lo mires, que no lo utilices, muchos detalles. Es que me perdería. Hay que ser honrado en todas nuestras relaciones. Tercero, abre tu corazón y tu alma al gran espíritu. Aquí están hablando ya del Wacantanka, ¿se dan cuenta? El gran espíritu. Bueno, pues, ese abre tu corazón y tu alma al gran espíritu, quiere decir que ese espíritu, que es Dios, como nosotros le podemos llamar, y que va más allá de Dios. Por eso mi obligación es ir un poquito más allá a veces, para no quedarnos siempre en el envoltorio, ¿no? Y si yo digo, mira que, qué bonita, me estoy tomando una, me estoy tomando unas hierbecitas, ¿no? Jengibre. ¿Ustedes ven las hierbas? ¿A que no? Pero si yo se lo explico, y digo, qué buenas que están, qué olor tiene, qué sabor, con un poquito de miel, qué bonito, qué maravilla, oídame, es que es, ¿verdad que poquito a poco les va a entrar como un poquito de deseo de probar esas hierbas, u otras hierbas? Eso es el gran espíritu. Ese es el gran espíritu el que nos dirige, sin que nosotros nos demos cuenta, porque es nuestro papá, es nuestro abuelito, es nuestro bisabuelito, es todos nuestros antepasados, desde nuestro padre hasta el infinito. Por lo tanto, esa cadena de la vida, esa cadena sagrada de la vida, esa cadena sagrada de la vida, cuando uno la siente, en su corazón, la entiende, la venera, la admira, y la transmite, ya no se hace demasiadas preguntas, y por supuesto, ya deja de escuchar a las gentes, que lo único que hacen es parlotear de lo que no saben, opinar, de lo que no sienten, dar consejos de lo que no han experimentado. Y así está el mundo. Los profesores de los niños, hoy día son todos unos la inmensa mayoría, son unos incultos, unos ignorantes de la vida, del amor, de la verdad. ¿Qué les pueden enseñar a los niños si no conocen el amor, no conocen la vida, no saben de dónde venimos? ¿Qué les pueden enseñar? A que se vayan a Disney World de vacaciones, a que vayan a tal tienda porque hay un descuento, a que hay unos disfraces ahora de perritos o de cerditos o de ratitas, todo animalitos para que no se sientan personas ni seres humanos. Y así va el mundo, ¿se dan cuenta? O sea que abre tu corazón y tu alma al gran espíritu. ¿Cómo se abre? Mirando las estrellas, viendo la puesta de sol, viendo la salida del sol, yéndose al mar y paseando por la orilla con los pies, mojándose en el agua, yéndose a la montaña y escuchando el silencio. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Número 4. Toda la vida es sagrada. Trata con respeto a todos los seres. ¿Se dan cuenta? Con respeto a todos los seres, dice. No solo a un ser humano, sino a un animal. Perdonen que insista, pero es que es necesario. He dicho a un animal. Pero si ustedes hagan un esfuerzo, quítense de la mente la palabra perro y descubrirán que en el mundo existen miles de animales. O la palabra gato. Quítense perro y gato. Porque este ser se refiere a esos animales. Y además, además también, al perro y al gato. ¿Lo entienden ustedes? Bueno, porque Alexandre Lázaro nos dice que el animal que representa a Dios ve a Alexandre, a Alejandro Manno, es el águila. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Sí? Bueno. Pongamos las cosas en su sitio con calma, con serenidad. Seguimos. Número 5, importantísimo. Toma de la tierra lo que necesites y nada más. ¡Qué maravilla! ¡Qué sabiduría! Esto es demasiado. Esto es de cátedra. De cátedra de la universidad original, no de las suplantaciones de universidades que hay hoy. Voy a repetirlo. Toma de la tierra lo que necesites y nada más. Es decir, si yo necesito comer un melocotón, iré al árbol y cogeré un melocotón. No voy a coger dos, tres, cuatro para llevármelos, para no sé qué. Eso es mental. Hay que vivir aquí a la hora. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Solo toma lo que necesites. No solo del árbol, sino de una tienda, de un ser humano, de lo que sea. En la vida solamente hay que tomar lo que uno necesite. No hay que acaparar, no hay que llenarse de cosas, acumular. Ahora, fíjense que se han puesto de moda hace unos años unos sitios que le llaman trasteros, alquilan trasteros, alquiler de trasteros, porque la gente como no le caben todas las cosas que va adquiriendo innecesariamente y ya no le caben en la casa, entonces necesita tener más espacios para poner más cosas y así sucesivamente. Y luego, a lo mejor, no tienen una casa, tiene dos, tres, cuatro, cinco, entonces van acumulando, 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 hasta que llega un día, como yo conocí a un señor muy rico, con mucho dinero y le dijeron, oiga, le queda poco tiempo de vida. ¿Y saben qué ocurrió? Que a ese señor no le sirvió de nada todo el dinero, todas las posesiones y todo lo que había acumulado de forma innecesaria, porque lo único que necesitaba ese ser era estar en contacto con Dios. pero como no lo estaba, buscaba ese contacto en lo material, ¿no? Uy, me tengo que coger a esto y al final se dio cuenta de que se había equivocado. Pero, ¿qué ocurrió? Que era ya muy tarde porque iba a morir. Mandamiento número seis. Haz lo que se debe hacer para el bien de todos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué importante? A lo mejor yo digo tengo que hacer algo porque lo tengo que hacer, porque es mío, me gusta, tengo un deseo, pero, sin embargo, digo, uy, pero, tengo que hacer, tengo que limpiar allí porque si no estará sucio cuando vengan los demás. Entonces, ¿qué de hacer? Sacrificar, vamos a decir, mi interés personal por el interés de todos. Eso es un un ser civilizado, un ser humano civilizado. Número siete. Agradece constantemente al gran espíritu por cada nuevo día. Qué bonito. Fundamental. Corto el vídeo y seguimos porque se me está alargando. Wacantanka. Corto el vídeo